Bueno Héctor, ¿cómo estás viendo este primer tramo de temporada? Bueno, yo creo que en casa estamos siendo muy solventes y fuera de casa estamos compitiendo, aunque todavía no nos está dando para ganar y esperemos que este viernes consigamos los tres puntos. ¿Y con nivel personal cómo te estás encontrando? Bien, la verdad que como dije en su día, creo que me estaba faltando gol, pero bueno, llevo cinco goles en cinco jornadas y principalmente eso me está dando moral para poder ayudar al equipo. ¿Y cómo ves el partido de mañana ante EBCSB? Bueno, creo que al final los filiales son siempre muy jodidos, ellos juegan en casa, van a apretar mucho en tres y bueno, nosotros salvando esa primera línea creo que tenemos muchas opciones de traernos los tres puntos. No hay que fiarse de la situación en la tabla de EBCS, ¿no? No, no, para nada, ellos al final no tienen nada que perder y nosotros vamos allí con una buena dinámica y esperemos traernos los tres puntos como dije antes. Bueno Mario, ¿cómo has visto esta semana? Bueno, esta semana, bueno, por condiciones de que no se mejoren a nosotros, hemos tenido que estar entrenando en otros pabellones y bueno, quitando eso un poco, hemos entrenado bien, hemos preparado bien el partido, la gente, pues eso, como siempre cuando ganas un, cuando ganas el fin de semana, la semana siempre se lleva mejor, está claro, pero bueno, no, no, siempre digo que cuando se gana es cuando más hay que exigirse y trabajar y eso, y eso no es sucesano. ¿Y cómo ves a EBCS? Bueno, pues es un equipo, como comentaba Hitor, es un filial, pero bueno, es un filial que ha competido todos los partidos, quitando dos, que fue el primero en Ibiza, que fue el primer partido de Liga y antes que era en su casa. Todos los demás partidos los ha llevado hasta el final con resultados ajustados, al final son gente joven, gente internacional con sus respectivas categorías y sobre todo chavales que se quieren hacer un camino en esto del fútbol sala. Así que no hay que fiarse, se está viendo que la segunda división es muy competida, olvidándonos un poco de las posiciones y de la tabla y así que tenemos que ir allí a sacarnos los tres puntos.